Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharraviña, un jueves más. Hoy venimos con uno de esos vídeos de asesoría de imagen más pura, de esos que están llenos de tips uno detrás de otro. Concretamente vamos a centrarnos en las prendas o en la manera de utilizar esas prendas para disimular barriguita, para verte más estilizada. Muchas cosas que seguramente ya tendrás en casa y otras que son muy fáciles de encontrar. Soy Maculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¿Comenzamos? Y antes de comenzar me tenéis que dejar que os digo una cosita. Y es que no es el primer vídeo que subo este tipo y sé que vais a tener la tentación de dejarme en los comentarios tú no puedes hablar de barriga, ¿por qué no tienes barriga? Y de verdad que os entiendo porque a mí también me pasa que soy muy visual y necesito ver las cosas muy claritas. Pero de verdad, os pido un voto de confianza. Quiero que hoy me veáis como lo que soy, como una profesional de este tema que ha trabajado con muchísimas mujeres y que sabe de lo que estaba hablando. Al menos os pido que no descartéis nada de lo que os voy a decir hoy aquí sin haberlo probado antes. Esto es lo fácil. Ponerse una blusa larguita y anchita que no nos marque nada es algo que solemos hacer todas si es que queremos disimular tripita, pancita, barriguita... Pero por eso mismo, como es algo a lo que recurrimos la mayoría, vamos a analizar un poco esto. En cuanto a las blusas, el tejido es súper importante. Sobre todo si se trata de un básico como en este caso una camisa blanca que vamos a usar un montón. Un popolín como ese va a quedar más estructurado. Te va a hacer ver la parte de arriba como si fuese un bloque, que no es algo que esté mal, sino más orientado a todas las que sois más delgaditas y necesitáis como estar un poco más armadas. Un tejido más fluido como este va a tener más movimiento al andar, va a crear más curvas, pero también se va a pegar un poquito más al cuerpo. Aunque es el que yo aconsejo desde luego si tienes una tallita un poquito más grande. Y aunque os parezca una tontería, un tip para disimular barriguita en un look como este es el tener mucho escote. Abriros la camisa lo máximo que podáis. Si se os ve el sujetador o estáis incómodas porque se os vaya a ver más de lo que deseáis, tirad de top como estos. Te lo pones encima de tu suje o directamente sin nada y ya te vas a poder abrir un puntito más la camisa. Este es de Zara, lo hay en varios colores. Para mí es un básico sobre todo ahora en verano, para los vestidos que son muy grandes de sisa o para espaldas demasiado bajas. Más que nada es porque, aunque tenga poquito pecho, yo no puedo ir sin sujetador. Me cuesta muchísimo. Y esto me salva los looks en muchísimas ocasiones. En caso de que no encontréis algo parecido, podéis usar la parte de arriba de un bikini. Que si tiene un volantito o tiene alguna cosita, siempre va a quedar más mono que un sujetador en el caso de que se te vea. Otra manera de abrirte tu camisa, un poquito más de la cuenta, es la de tirar de broches. Este en concreto es el broche Multiosos de Chincharradinha Shop, que es una de las cosas más vendidas de mi tienda porque es muy discretito. Te lo puedes poner en cualquier lado. Yo lo uso desde hace un montón de años, pero además no os podéis imaginar de qué manera. Pues os plantáis esto o cualquier otro que tengáis. Un poquito más abajo del botón, atraeréis la mirada a vuestro escote y la barriga se va a disimular automáticamente. Evidentemente sirve para cualquier tipo de prenda, sea vestido camisero, cualquier otra cosa que tenga botoncitos aquí. De esto que tengo aquí ya hemos hablado un montón. Así que no me voy a entretener mucho, pero son botones magnéticos. Funcionan a las mil maravillas y sirven para esas camisas o que se te abren. Porque tienes mucho pecho, porque te queda un poquito ajustita. O para hacer lo que os estoy diciendo hoy, de dejaros el escote un poquito más grande. Y volviendo al look, en cuanto a los pantalones, a mí personalmente es que me gusta llevar la camisa ancha con el pantalón ancho. Creo que le da mucho rollo. Dibujo una silueta más moderna, pero es verdad que acorta un poquito, achica un poquito. A cuanto más volumen aportemos al outfit, más pequeñita nos va a hacer. Así que en estas ocasiones te aconsejo que te pongas zapatos altos, plataformas, cuñas. Esas que me he puesto aquí son de la marca Popa. Y como veis, prácticamente son planas, aunque suben un montón. Estas son las que yo he llevado ahora para el rocío. Me he vestido de flamenca y he andado un montón en los días que no había que andar por arena, evidentemente. Y me han resultado bastante cómodas. Tiene el piso este muy blandito. Igual para iros de vacaciones os viene bien algo así. Sabéis que cuando nos ponemos una camisa así, ancha como esta, la mayoría tiende, por aquello de la compensación, a ponerse pantalones muy ajustados. Y esto en según qué cuerpos es un error. El cuerpo triángulo invertido, por ejemplo, que se caracteriza por tener unas piernas delgaditas en comparación a lo mejor con los hombros o con el busto. Si nosotros ponemos una prenda ancha en la parte de arriba, con la que nos sentimos cómodas para disimular barriguita, en este caso además de color blanco, y unos pantalones muy ajustaditos como estos, todavía nos va a acentuar más esa desproporción, la parte de arriba más ancha y las piernas más delgaditas. Que no es algo que esté mal, que es lo que yo quiero hoy remarcar en el vídeo. No hay ningún look incorrecto, por lo menos de los que vamos a hablar hoy, pero es muy importante conocerse a una misma, tener identificado el tipo de cuerpo que se tiene para así poder usar las prendas de manera favorecedora. Mi consejo de manera general, si es que queréis disimular barriguita, es el de usar unos pantalones rectos, detalle medio, ojo, y con botones. Sé que este cierre es muy odiado por muchas de vosotras, pero es que no os podéis ni imaginar cómo funciona. Este tipo de cierre hace que esa parte esté como más reforzada, y el bultito que se te puede ver ahí se entiende visualmente como que es del cierre, como que es de los botones, no de tu barriguita. Importante lo que os voy a decir, todos estos tips son para disimularla, no para que desaparezca. Si tienes poquita, pues no se te verá nada, pero si tienes mucha, se te verá menos. Es difícil que desaparezca del todo sin sacrificar otra parte del cuerpo. Bueno, eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. El que yo llevo es de Chincha Ramiña Shop, pero de hace ya muchísimo tiempo, no está, pero un pantalón recto, talle, medio y con botones, no tiene que ser difícil de encontrar. Si en el momento en el que vosotras veáis el vídeo, yo he encontrado alguno, estaré dejándolo aquí, y fijaos que no me he puesto cinturón. Ese es otro tip para disimular la barriguita, o al menos no ponerte un cinturón que contraste, que atraiga las miradas. Si llevas un pantalón negro, como yo llevo hoy, y un cinturón negro con la misma hebilla forrada, que no atrae ninguna mirada, perfectísimo, más pulida y más acabada se te verá la imagen. Pero si vas a tener alguna pieza o algo identificativo que haga que tú lo mires, ya lo estamos haciendo mal. Vuelvo a repetir, mal en el caso de que tu objetivo sea disimular la barriguita. Importante también no ponernos el bolso estilo bandolera, que caiga justo aquí, que no podemos llamar la atención a esa zona, que tenemos que evitar lazos, moñas, estampados, dibujitos, o todo lo que nos atraiga ahí la mirada. El bolso colgadito en el lado, que si tienes cuerpo triángulo, mucha caderita, y no la quieres resaltar, no lo vas a poder llevar así, o te lo pones cruzado, o lo llevas en la mano. Mira, en la mano, acertamos seguro. No, ya en serio, si quieres disimular la barriguita, o colgando, o en la mano, o en el brazo, pero que no caiga en la barriga. Hay tres tipos de partes de arriba que nos podemos poner con un pantalón vaqueno y vernos muy favorecidas. El primero de todos, el diseño cruzado. Esto es el ABC del disimulo de tripa. En vestidos, en blusas, en todo. El corte cruzado, es el mejor que podéis usar, porque además sirve para muchos tamaños de busto diferente. Te queda mono si tienes poquito, y si tienes mucho, es de las poquitas cosas que vas a poder usar sin sentirte apretada ni que te estés tirando. El truquito aquí es encontrar una pieza que no te quede demasiado ceñida la cintura. Sí, tiene que ser tu talla, pero si tienes que cogerla un poquito más alguadita, un poquito más grande, para que no te apriete aquí, esto es otro ejemplo de lo que os decía, de sacrificar cosas. No queremos que se nos marque la barriguita, pues puede que la prenda se nos vea un poquito más grande. Esta es de mi tienda, un básico de allí. No sé las tallas que quedarán, aunque no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando hoy, los zapatos que estoy llevando con ese look, es que me encantan, son de Zara, actualmente en tienda. Y aunque sé que a muchas de vosotras no os gusta el mini, los parece muy incómodo, incluso algunas me habéis llegado a decir que también un poquito vulgar. A mí me parecen unos zapatos súper monos, muy actuales, muy modernos, muy en tendencia. Este corte es otro básico del disimulo barriguil. Me hace gracia porque me invento cada palabra. Tiene corte trapecio, es verdad que el escote es un poquito más alto, y si además de barriguita tienes mucho gusto, puede que te lo veas demasiado apretado de aquí. Pero este es el corte perfecto para tenerlo en todos los colores en tu fondo de armario. Yo me lo pongo todo el año porque además lo uso debajo de las chaquetas. Tiene una largura perfecta, el borde de abajo redondeado, que también va a favorecer mucho las caderitas. Y para llevarlo por fuera, si no te gusta que se te vea el bajo vientre, sobre todo, es genial. Es de Primark, llevo la talla 10 y no recuerdo lo que me costó. Pero cada vez que voy, miro a ver si hay algún otro color, porque es que me lo voy a llevar. Y da igual el tamaño de tu abdomen, que yo siempre te voy a aconsejar que introduzcas las partes de arriba por dentro, aunque sea un poquito. Aquí, como veis, me lo estoy poniendo solo por delante, dejando suelta toda la parte trasera. Y estoy ablusando, sacando un poco el top para que quede como más abombadito. Eso va a disimular también mucho esa zona. Sobre todo si en la parte de abajo tenemos unos pantalones que nos favorecen o como estos, como los que os acabo de enseñar. El corte peplum es otro patrón que siempre recomiendo en estos casos. Sobre todo, los que tienen la cintura un poquito más alta. Este corte un poquito más arriba de tu cintura y el fruncido, el volantito fruncido abajo, te va a disimular todo. Ay, prima, pero es que eso aporta mucho volumen, pero es que... Y es verdad, este en particular, que está cogido aquí abajo y hace como forma globo, aporta un poquito más de volumen. Pero, amigas, es muy importante que entendamos que no todas las chicas que tienen barriga están gorditas. Hay muchísimas chicas delgadas que la tienen, bueno, y de complexión normal, un montón. Que por cuestiones de la edad, por problemas hormonales, por un postparto, tienen una complexión media y barriguita que no les gusta ir marcando o que no les gusta ir enseñando. Pues, este patrón es para ellas. Es de Zara. También tiene mucho tiempo, pero es para que sepáis identificarlo en el caso de que lo veáis. Imaginaos esto en un vestido. Pues exactamente igual. Yo no soy muy partidaria. Yo, en mí, de usar prendas muy, muy ajustadas. No voy cómoda con ellas. Pero vamos, que no por tener barriguita o por tener una talla grande vas a tener que renunciar a ponértelos tú. Si quieres hacerlo, mi consejo es que los uses como este, en un color oscuro, en negro, que seas en body, mucho mejor porque te va a tirar y aunque la barriguita no vaya a desaparecer, siempre la va a aligerar un poco y que lleves ropa interior adecuada. Bueno, de la ropa interior hablaremos después, pero juega un papel fundamental para este objetivo del que estamos hablando hoy. Lo que yo he hecho siempre que he tenido que aconsejar a alguien que lleve una prenda así es la de ponerse un blazer encima. Puedes llevar tu prenda ajustadita debajo que además, en este caso, va a crear esa línea vertical de la que hablamos siempre, pero es que además disimula todo en el instante, te pones de lado, te pones de espaldas, te pones de frente. En este caso, el blazer además es cruzado, que es el que yo aconsejo, porque te va a quedar de hombros clavado y en la parte del abdomen tiene más tela, la tela que cruza. Eso te va a dar un juego que no te va a dar ninguna prenda. Como veis, lo cruzado, en blusa, en chaqueta, en vestido, sigue siendo lo más top. ¿Qué hace mucho calor para llevar algo así? Pues un chaleco hace el mismo efecto. ¿Que eres más bajita o no eres tan clásica para llegar a algo así o quieres verte más estilizada? Un chaleco corto. Como veis, amigas, aquí en Chincharraviña soluciones para todo. Y ya que os he dicho antes lo de los zapatos de Zara, os hablo de las que llevo. ¡Ay, que me caigo! Me la quito y os la enseño. Estas son los bailarinos de rejilla, que son también una ultra tendencia. Este año y que tiene muchísimas directoras. Hay gente que las ve rosas. Yo tengo días. Yo hay días que las ve rosas, días que me encantan. Pero eso es otro tema. Si os lo habéis perdido, tengo un vídeo hablando de las tendencias de calzado que os voy a dejar al final para que sepáis todo lo que va a estar más de moda este verano en cuanto a zapatos se refiere. Pasamos ahora a los vestidos. Bueno, el cruzado que lo hemos nombrado durante todo el vídeo es el más recurrente pero porque es el más favorecedor. Este patrón ayuda a que puedas llevar vestidos un poquito más ajustados, vestidos a lo mejor para ir de invitada, para ir un poquito más arreglada y disimular un poquito la zona abdominal. Vestidos de corto imperio como el que os he hablado antes, con la cintura un poquito más alta. En este caso este es de paneles pero podría ser fruncido desde aquí, recto. El caso es que tenga ese corte ahí que va a hacer como un poco el top del que os he hablado antes. Que quede ajustadito de aquí, de hombros y de pecho y más holgadito en la zona del abdomen. Ese yo creo que es como el tip fundamental. No se trata de ir ancha, de ir grande. Se trata de poner lo holgado donde tiene que estar y lo ajustado donde tiene que estar. Otro corte universal para esto es el de los vestidos rectos. Este es del algo midi. Bueno, todos los que os voy a enseñar creo que son del algo midi pero cortitos por la rodilla, minis, todos hacen el mismo efecto. Tú lo eliges según tu estilo, según tu gusto, según tu altura, tu tipo de cuerpo. El caso es del año pasado o sea que no importa de dónde sea. Creo que es de esfera. Yo tuve uno gris por encima de la... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no sabes dónde poner el huevo que vas para allá y para acá. ¿Qué te pasa? Cada vez que andas tengo que cortar. Yo tuve un vestido gris, bueno creo que lo sigo teniendo que me lo hice yo además, por encima de la rodilla recto y manguita aquí francesa que lo he tenido en mi fondo de armario una barbaridad en el curso del fondo de armario seguramente lo habréis visto. Es que es lo más favorecedor, lo más básico. Este patrón admite todo tipo de calzado, te lo puedes poner más arreglada, menos arreglada, es ideal. Si lo veis muy soso, ayudaros con complementos, poneros collares vistosos. Eso sí, que no bajen de aquí, ¿eh? Esta sería la largura máxima para un collar si queréis disimular barriguita. A partir de aquí ya no nos sirve. Pendientes grandes, brazaletes. Las cuñas que estoy llevando con los vestidos son de Primark, de crochet, cuestan 20 euros, no son tan cómodas como las de popa que os he enseñado antes porque son mucho más rígidas, no se doblan al andar, pero esta parte es blandita y bueno, son bastante soportables. Lo que sí os digo es que en estos casos, sobre todo si os ponéis vestidos largos o en el del pantalón de antes que era más anchito, si queréis parecer más esbeltas y más estilizadas, intentad siempre que vuestras cuñas o vuestros zapatos no contraste mucho con vuestra piel. Intentad que sean pues de color nude, camel, bisón, si tienes la piel muy morena, cuero o marrón. Un color que no contraste con tu piel. Y vuelve a aparecer el corte trapecio del que hemos hablado antes ahora en vestidos que también es súper favorecedor en este caso no solamente para disimular barriguita, para todos los tipos de cuerpo. Y os podéis creer que estoy como antes que no sé si es de zara o de esfera. Es que en los dos me compro vestidos de ese tipo y es que no los tengo aquí. Es que para mirarlo tengo que cortar la cámara pero como no es de este año vuelvo a decir lo mismo. Da igual de donde sea. El caso es que si encuentras algo que te quede así ajustadito de arriba como en este caso y empiece a ensanchar, empiece a hacer esta forma te va a dar un toque mucho más femenino, va a hacerte más curvitas que un vestido recto y también te disimula esa zona. Y exactamente igual que he dicho antes el largura midi queda ideal pero cortito, mini, por encima de la rodilla. El que tú prefieras te va a venir fenomenal. En el caso de que se te ajuste mucho la barriga te compras una tallilla más a ver cómo te queda que no se te vea grande pero que no te quede muy ajustado de aquí porque entonces no estamos haciendo nada. Vuelvo a poner complementos llamativos. En este caso el collar que llevo creo que os lo enseñé la semana pasada. Es de Zara de nueva temporada pero vi a una chica el otro día por Instagram que lo había comprado en Shane. No sé si tendrá calidad pero lo hay también. El tema de los accesorios sobre todo los de bisutería es más importante de lo que podemos pensar porque igual de efectivo es no atraer la atención a esta zona como os he contado antes que atraer la atención a otra zona. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que además de no poner nada aquí a lo que tengamos que mirar ¿por qué no ayudamos un poquito más a la imagen final poniendo accesorios grandes y llamativos en otras partes del cuerpo? Mira, vamos a volver al look del pantalón vaquero con el body negro. Alguien que tenga barriguita con algo así se le va a seguir viendo barriguita a no ser que le pongamos encima un chaleco un chaleco, un blazer como hemos hablado antes. Pero yo quiero que os fijéis en algo y sed sinceras por favor cuando vosotros veis esta imagen ¿dónde miráis? Estoy segura que a la pulsera o al collar. Segurísima. Después ya bueno si la persona que tenéis enfrente es de las que nos han salido observadoras bueno pues mirarán de cabeza a los pies porque no se trata solo de hacer una cosa o de introducir que te acabo de contar sino de pequeñas sumas pues si usas un patrón que disimule barriguita si usas un color que no llame mucho la atención si no atraes la mirada a esta zona si además la llevas a otro sitio si, si y si pues siempre va a ayudar más y vuelvo a repetir todo esto en caso de que tu objetivo sea disimularla si no lo es bueno seguramente no habrás entrado en este vídeo pero no es mi intención que lo hagas es tu elección y no me puedo ir sin mencionar porque hablar ya no me va a dar tiempo pero mencionar al menos lo importante que es el buen uso de la ropa interior sé que es algo muy incómodo y que cuando llegamos a casa nos convertimos en nuestras madres cuando veíamos que llegaban y se quitaban el sujetador la faja de la combinación ¿nos ha pasado eso con las vuestras? porque yo la mía la veía llegar así es que yo soy ahora ella es que yo ahora llego a mi casa quitándome faja quitándome medias quitándome todo lo que me aprieta por todos los lados y no me queda más remedio que acordarme de esa imagen que tengo de mi madre me encanta decir esta frase las fajas son nuestras amigas sí porque yo no sé por qué la gente la ve como una enemiga es nuestra amiga ha venido a este mundo solo para ayudarnos que es una amiga pesada muy intensa y cuando llevas un rato hablando con ella te duele hasta la cabeza pero es tu amiga cuando te hace falta ahí la tienes hay fajas con refuerzo en la zona del vientre hay fajas que reducen la cintura hay fajas incorporadas al sujetador que son solo para la parte esta del estómago hay fajas que realzan los glúteos hay fajas para piernas reductoras de talla pero todo todo no se puede tener y si habéis encontrado alguna que tenga todo por favor dejádmelo en los comentarios porque yo ya las he probado creo que prácticamente todas me queda la de Kim Kardashian y otra de Spans que he visto hace nada por internet que es un tanguita pero con refuerzo en esta zona de aquí y según para qué ropas sobre todo la que llega el verano me parece una idea muy chula pero claro no sé cuánto va a apretar ahí si alguien la ha probado por favor que me lo dejéis también en los comentarios de todas maneras para mí es fundamental tener una corsetería una tienda de ropa interior yo sabéis que siempre hablo de la misma porque además de ser chinchalovers y seguidores del canal son amigas se llama Charmé Intima está en el centro de Granada pero trabajan por whatsapp por internet tienen web te responden te orientan estoy segura que en todas vuestras ciudades hay alguna tienda así especializada en ropa interior no es más caro que comprarlo por internet os lo digo por experiencia y allí os las podéis probar y podéis ir a lo seguro de que es lo que necesitáis yo por ejemplo que no tengo mucha barriguita bueno ahora ninguna pero cuando he tenido barriguita y quería que me redujera un poquito esta zona pero no me podía permitir perder un poquito de glúteo pues usaba las de Leonisa bueno son las que sigo usando porque para alguien delgada como yo son para mí las mejores pero son como una media fuerte no aprietan mucho de aquí vamos a hacer un repasito rápido de las prendas y patrones que ayudan a disimular la barriguita no 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 Gracias por ver el video. A mí ya no me queda otra que animaros a que probéis algunas de las cosas que os he compartido hoy, pero eso sí, teniendo muy claro que las expectativas no pueden ser que desaparezca del todo la barriga, aunque os prometo que os vais a ver menos. Si no venís, me reclamáis, ¿eh? Aquí al ladito te dejo el vídeo de los zapatos del que te he hablado antes para estar al día de todo lo que se lleva. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos como siempre las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. Mua!